Tan solo nos queda un minuto, algo del Twitter. Bueno, uno que realmente nos llamó la atención, dice Petrela, voto a los 16 años, no soluciono los problemas de los jóvenes, la falta de trabajo y la mala calidad educativa. Con eso nos vamos Matías, ¿qué te pareció? La falta de trabajo y la mala calidad educativa era propia del neoliberalismo y hoy actualmente se vive en la ciudad de Buenos Aires. Tienen 30 segundos para la expedida, gracias Matías. Fue un gustazo y bueno, hasta el domingo próximo. Igualmente, nos encontramos el domingo próximo aquí en Bajada de Línea. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Gracias! 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 Aparecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten... ¿Eh?